El agua, el águila que nació en Metábal, que batió sus alas y llegó a la gloria. Oh águila, dame la altura de tu cultura en el espacio, para que pueda describir con las plumas de tus grandes alas el amor que sentiste por tu patria. Oh águila, con tus garras quiero rascar las sombras y descubrir la hoguera que ardió en el bebetero de tu corazón. Oh genio, oh poeta celeste, que venga a mi mente una chispa de tu luz sagrada, y la magia que ríe el pincel del artista y desliza la pluma del número pensante, me permitan penetrar en la hoguera de tu corazón. Oh águila, altanera y voladora, volvió a su patria, herida de muerte. Venía en busca del nido que lo vio nacer en la cortillera. Sacudió sus andalias de peregrino y regresó para sentir los estertores de la agonía al son de campanarios de león que lo vio crecer. Volvía, volvía, obedeciendo al íntimo reclamo de su niñez florida. Volvía, porque quería que el mando soberano de su madre patria envolviera sus mortales respobos para descansar eternamente envuelto en su bandera. Amor, a las aguas de sus lagos que vencieron su morto la viajera. Amor, a las cuestas del sol de su polenomia. Amor, a las espumas del mar de su cointo y en cuyas arenas aprendió hacia donde conduce la tortuga de oro, donde recogió la cara de las conchas y divisó en lontananza la brillante estrella de su cuento más bello, Margarita, está linda en la mar. Quería ver flotar, por última vez, en el suelo natal su bandera, formada con nuestras blancas espumas y el azul de estos cielos, bandera que sostenía en sus manos y sobrillada sobre los cielos del universo. Sabía, no ven, que vendría el centenario de su nacimiento y que su fama atraería la patria a poetas, dramaturgos, escritores y personajes de los cuatro puntos cardinales del playeta. E llegarían como otros reyes manos, y la caravana penetrino hasta el huir de pueblecito de Betapa, en el que el poeta había abierto sus ojos a la luz, a la misma aldea campesina o con un braesón de ciudad que responde al concurro de su nombre, Darío. Nacen los reyes en palacios, pero los reyes nacen en el espacio con fulgores de estrella del Hacedor Supremo, con chispas encendidas de manos del Unigénito, con emanaciones radiantes del Espíritu Santo, son los ungidos, los iniciados en los divinos misterios, en los arcanos de las sombras, sacerdotes del Templo del Arte, que al nacer son marcados en la frente, con el inconfundible sello de apredentores, descubridores, libertadores, mártires y santos, vienen con el don mesiánico de llegar a la luna, a las conteraciones enancas del divino lunático, don Miguel de Cervantes. Ante el universal materialismo de hoy en día, celebra sobre el mundo atómico que entreviera entre un gran vuelo de cuerpos, la herejia figura del poeta nicaragüense. Sobre cimas y montañas, resalta el coro de siglos, el volcán de Gesta, el gran Bogotongo, las estrofas de sus versos, son traducidas en lenguas extrañas, poeta y volcán, vienen de la misma extraña. Oh poeta, no son almas tus rocas, son morenas las rocas patrias, y de ellas emanan los negros ojos y los labios rojos. Los labios rojos de tus alas marinas, que guirnaldas de rosas preciosas, llevaban en sus manos para tus hermanos de la América del Sur, de España, de Francia y Portugal, y siguieron a tu espíritu hasta lejano oriente, que corró tu frente, para decirles a todos, como divino ruiseñor, yo soy aquel que ayer no más crecía, el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era luna de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueños, lleno de rosas y existen espalos, el dueño de las tórtolas, el dueño de hondolas, así nace en los lagos, y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita. Y el rey de los huiseñores, le canta a la América, virgen que tiembla de huracanes, y vive de amor, trina en las palmeras humanas, gorjea en las primeras del plata, en la basónica selva, también trinoso la canta, y el danubio, y el rey, oyeron su canto, y en las arenas del campo desierto, también tiró su garganta, y le canta la labia, y le canta la peren al niño Jesús, y en Jerusalén conmovido, grita en pie de la cruz, del sublime perdonador de Julias. La magia oriental, transfimula la lengua del gran castelar, y el caballo del mijote, del inmortal Cervantes, lo monta para gloria de la América hispana, y exclama, yo soy el que presenta su cabeza trunfante, coronada con el auréntel rey del día, tomador del corcel de cascos de diamantes, voy en un gran valor, con la aurora por día, adelante en el vasto azul, siempre adelante. a su patria, regresa cargado de gloria, para compradegarnos la luminosa estrella, que a los quince años, vio florecer entre los dedos de sus manos, y navega en el espacio, de su tierra natal, con luz de esmeralda, diamante y topacio, la góndola de la luna, la riega de plata, el sol le da su fulgor escarlaca, y el viento le lleva esencia sutil de azarca. Volvió el hijo pródigo y el soñador amante, para saberse engañado por última vez, por la trayectora mirada de la garza morena, y aquieta la túnica vibrante de sus nervios, la seda de las manos maternales, de la mamá de Hernanda. Volvió a proveer a Nicaragua, para que la catedral de León, en la que recibió las aguas del bautismo, le sirviera de tumba, y monumento a su memoria, el más sagrado y augusto de los cementerios, que muestra al mundo los despojos mortales, de un poeta universal, pero su psique sigue rotando, el perenne abuelo, de las santías pagadas, de su tierra natal, para posarse en los clavos del crucificado, su humilde perdonador de incubias, en la catedral. Así, así demostró Rubén su amor por Nicaragua. Muchas gracias.